La familia de Liverpool es parte de mi vida en Centro Comercial, Las Misiones. Llegó el momento de estrenar una sala nueva y qué mejor que una como la que estamos viendo en pantalla que es la que tenemos aquí en el estudio, el cafecito de la mañana. Y sabe qué, ahí la puede adquirir en Liverpool porque Liverpool tiene los mejores muebles para todo su hogar, así como también lo mejor en tecnología, en línea blanca y electrodomésticos para la cocina y para toda la familia, las mejores marcas en ropa y calzado. Y usted señora, pues no dude en lucir también siempre muy guapa, con lo mejor en perfumería, cosmético, salud y belleza porque Liverpool es parte de mi vida. Ya estamos el fin de semana y tiene que definitivamente aprovechar promociones que tiene Liverpool para usted. Y con esto nos vamos a un corte comercial y volvemos con más aquí al cafecito de la mañana. Miren, el domingo 15 de marzo se presentará el grupo Freeway, originarios de Ciudad Juárez con motivo de su quinto aniversario. ¿En dónde? En el caos a partir de las ocho y media de la noche. ¿Usted quiere ir? Bueno, pues por supuesto, el cafecito de la mañana los invitamos. En este momento, ¿quiere ir usted o entonces lo único que tiene que hacer es, bueno, pues registrarse, marcar al teléfono. Vámonos por teléfono 629-0422, 629-0422 y las primeras llamadas, las primeras llamadas que entren van a ir completamente gratis a disfrutar junto con el grupo Freeway de su aniversario. ¡Gracias!